¡Suscríbete al canal! La verdad que el equipo hizo un trabajo espectacular porque el auto nuestro ya tiene bastantes kilos, pero bueno, por suerte... ¿Cuántos kilos exactamente? 70. 70 kilos. 70 kilos, son 66 por el campeonato y 4 o 5 que le ponemos por las dudas, así que estamos con 70. Y bueno, la verdad que contento porque vamos descontando un poco de puntos en el campeonato, seguimos prendidos y sería importantísimo terminar bien la final, ¿no? Pasa rama por atrás y por abajo, pero bueno, te vas a llevar la Copa Wix, esto es el autódromo y la alegría de los pilotos. Felicitaciones, Cristian, le hacemos entrega. Bueno, Ro, en nombre de Don Nidal para Filtros Wix, un honor entregarte la Copa, sana costumbre, como te dije. ¿Para quién va? No, y esta va para mi familia, para mis viejos. Bien, bien, para la familia. Felicitaciones, Ro. Dale, muchísimas gracias, saludos para todos.